Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom. En esta oportunidad estamos aquí con mi cuenta de Nigromante, la cuenta pequeña y vamos a sacar nuestra, creo que es sexta alma rosa vamos a determinar a ver que vamos a hacer con ella, creo que vamos a tratar de lanzarnos por algo más defensivo para tratar de aguantar más y también vamos a ver si podemos subir las runas del encanto de artefacto que también ahí estamos un poquito flojos y más que todo orientado a mejorar nuestra build de PvP entonces, miren vamos a hacer cosas, primero nos vamos a meter aquí en la cosa esta de las alitas y vamos a poder subir aquí el tema de defensa de hecho vamos a hacer algo, vamos a anotar de vuelta como siempre en nuestros stats para ver como quedamos al final entonces fíjense, ahorita estamos en 48 299 .8K de Power de HP o Vida estamos en 41 328.7 en ataque estamos en 412.8M y en defensa que creo que ahí es donde vamos a subir más 101.1M entonces vamos a subir primero aquí nuestra alita recuerden estamos buscando llevar esto a 61 aquí subimos alguito vamos a tirarle el resto ahí después de este lado fíjense de este lado yo estoy buscando llegar desesperadamente acá porque aquí le metemos 30% de combo a compañero que para nuestra clase de negromante es pero fundamental entonces vamos a ir subiendo estas cosas de aquí nos falta subir esta y esta a 5 entonces bueno le vamos a dar de este lado porque no no podemos subir más y bueno ahí ya falta menos ¿qué más? bueno ahorita tenemos impulso a reliquia pero yo no sé si gastarme esto o mejor guardarlo para el próximo evento porque estoy muy lejos del puesto 20 no voy a llegar con esto entonces a lo mejor prefiero guardar esto para ver si la que viene agarramos algo ahí en el puesto 20 dentro del top 20 nos vamos a meter aquí en la parte de hechizo artefacto y sobre todo vamos a buscar aquí sobre todo la parte de pvp que es la que nos interesa ahorita entonces fíjense aquí yo creo que aquí no vamos a cambiar nada de esto a menos que nos haya salido algo aquí que no es el caso o algo aquí que no es el caso o algo aquí que puede ser esta por ejemplo esta tiene reducción de daño de ataque básico daño jefe daño crítico de compañero esta de hecho me funciona a ver estoy viendo mal evasión reducción de daño de ataque básico daño de combo global reducción de daño de combo hmm lástima que esta tiene daño crítico de compañero me gusta más esta creo yo que reducción de daño de combo creo que voy a dejar esa por ahora pero por las dudas vamos a bloquear esto para que no se lo no nos los comamos del resto está bien porque aquí que estoy buscando cuatro para tener daño de compañero global y esta para tener el tema de reducción de resistencia crítico global que está súper bien entonces no vamos a cambiar nada vamos a dejarlo esto así pero lo que sí quiero hacer es subir esta resistencia crítica entonces vamos a mejorarla porque con esto vamos a vamos a ver con cuánto llegamos aquí se tarda un montón esto rápido bueno 18 vamos a dejarlo ahí y ahí vamos a subir casi 200 bueno como 100 y resto por ciento 150 por ciento el bono de resistencia crítica lo cual nos va a ayudar un montón y bueno un poquito más de aturdimiento no está mal así que bueno así ya queda esto que cercano al a nivel 20 que nos interese y ahí poco a poco vamos a ir subiendo todo esto pero digamos que aquí lo importante aquí definitivamente daño de compañero aquí reducción de daño de compañero esto no es el ideal aquí lo ideal hubiese sido tener reducción de daño de combo o ataque básico o contraataque o algo así pero bueno esa fue la que nos salió pero como tenemos aquí reducción de daño de combo reducción de daño de habilidad o sea no está tan mal y al final aquí tiene daño de compañero y daño crítico de compañero por eso es que esta al final la estamos dejando así porque tiene varios sus stats que nos interesan después si sale algo mejor la vamos cambiando pero por ahora así así la vamos entonces por lo menos podemos subir esta que me interesa mucho después que llegue a este a 20 quiero llevar este a 20 y después sigo subiendo el resto entonces por ahí ya estamos súper bien entonces miren lo otro que vamos a hacer es y aquí vamos a sacrificar un poquito es aquí el tema de de las almas rosas entonces si vemos acá en el tema de las almas rosas cuál nos falta nos falta esta que creo que a la final la que vamos a subir que es de defensa global y reducción de daño a jefe no está mal porque esta ya la tenemos esta también esta no la tenemos pero esta es de bono de daño crítico y daño crítico de habilidad que no nos interesa esta ya la tenemos esta ya la tenemos esta tampoco la tenemos pero esta es de daño de ataque básico con daño de habilidad tampoco nos interesa entonces definitivamente la que nos sirve a nosotros es esta y para esta necesitamos AG de defensa y AG de reducción de daño roja entonces debe ser daño de habilidad daño de compañero tasa de curación daño jefe recuperación daño crítico reducción de daño era ese reducción de daño jefe debe ser esa por el simbolito este no queda muy claro pero quiero pensar que es esa por el simbolito pero no pone la torta si efectivamente entonces miren vamos a liberarla y metemos aquí incorporamos y metemos aquí incorporamos y ojalá que nos salga algo bueno de la tercera esta esa loca nos salió reducción de daño a contraataque que no está mal creo si aumenta la reducción de daño por contraataque un 3% entonces tenemos defensa global y tenemos reducción de daño jefe incorporamos si incorporó no me fijé porque si le dije incorporar no incorporó ahora si entonces fíjense ahora estamos yo creo que al final no nos vamos a poner locos hasta gastando y vamos a dejar más bien para bueno más un toquecito para llevar aquí a 10% el daño o a 60 ya vamos a dejarlo de ese tamaño entonces bueno yo creo que me quedo un poquito más contento con esto ya las dos que quedan tienen que ver con daño habilidad más que todo daño crítico y esas cosas entonces ahí cuando tengamos más las sacamos y listo y bueno ya después veremos que subimos aquí cuando vayamos a hacer el tema de pero creo que ya tenemos todo lo más importante ya lo tenemos no sé si esto nos va a hacer que por ejemplo podamos pasar algún piso por aquí que andamos medio chueco a ver no estamos muy nos hace falta todavía mucho daño necesitamos llegar a ese en talentos a ese 30% más de combo de compañero y con eso sí probablemente ya la cosa mejore pero aquí falta mucho mucho daño todavía sí miren estamos pero detrás de la ambulancia en daño vamos a acelerar aquí un poquito entonces miren vamos a ver cómo quedó la cosa en power antes estábamos en 48299 ahora estamos en 48626 subimos 300 millones y algo en defensa en vida no subimos nada porque ahí no hicimos ningún cambio en ataque tampoco hicimos ningún cambio pero en defensa subimos 29 millones de defensa lo cual es bastante entonces ojalá eso nos ayude en el tema de la arena lástima que ya yo hice mis batallas vamos a ver si aquí podemos hacer algunas batallas por ejemplo este puede ser un reto importante para nosotros porque bueno es guerrerse difícilmente le vamos a ganar hay un montón ahora de de espadachines en la arena pero casi todo el mundo es espadachín ahora en la arena lo cual es un dolor miren ahí vamos y este creo que tenía más power que nosotros andamos por ahí parejo yo creo que al tener o sea cuando logremos el tema del combo porque miren ahí estamos casi casi cerca miren por un pelo y rana calva no ganamos cuando logramos mejorar ese combo yo creo que si vamos a echar un salto importante vamos a darle aquí a este 46 a ver si le pudimos ganar más que otra víctima podemos por ahí este no creo que le podamos ganar porque es guerrero tiene más power que nosotros pero vamos a hacer el intento a ver a ver que tan lejos llegamos a ese cannabis yo creo que nunca le he podido ganar me parece clon 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 fastidio sin vamos a ver no no creo vamos a ver necesito también mejorar la mascota la mascota me está matando no consigo fíjense ahí el clon nos mató veníamos súper bien salió el clon nos tardamos una eternidad en matar el clon y goodbye no sé si de repente la opción para nosotros sería poner el clon también ahí en esa build bueno tengo que hacer pruebas a ver qué tal pero fíjense todo el mundo es guerrero 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 o sea está pero cundido de guerrero esta gente miren guerrero 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 si nuestra build definitivamente está hecha para para pelear contra ballesteros nos cuesta un poco contra magos porque los magos al igual que los sobre todo si son videntes vamos a ver por ejemplo esto bueno esto nos lleva power nos lleva de power pero vamos a ver qué tal porque el tema con los guerreros y los magos videntes que son muy tanque ven aquí ya nos volaron un montón de vida pero fíjense que le estamos dando la pelea no está mal miren si no nos guanchotean goodbye o sea nuestro problema básicamente es contra los espadachines y sobre todo si llevan el clon no nos da el power como para vencer el clon o vencer los escudos y todo eso así que por ahí ya vamos viendo contra quien es efectivo la habilidad y contra quien no también bueno habría que ver de repente cuando ya tenga el tema de combo y eso a ver si mejora la cosa subiendo las almas y todo pero bueno por ahora es lo que tenemos así que bueno chiquillos ya saben más o menos cómo se va enfilando la build que otras cosillas por ahí nos hacen falta ir mejorando así que bueno espero que les haya gustado el video que les sirva de ayuda de guía si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau